La muñeca, tranquilo, no nos vamos todavía, eso viene Seguimos, más de la herencia Me gusta eso Los años de mi sala infancia Conocí a una joven que me robó el alma Junto a ella, las horas felices Que nunca en la vida, yo pudo olvidarla Yo pensaba, casarme con ella Y a buscar fortuna, a otra tierra me fui Y la noche, la pasé pensando Y mi pensamiento, yo decía sí Cuando vuelva de nuevo a su lado Seguimos contenta, me recibirá Con el dinero, que ya tengo raro Muchas cosas lindas, me voy a comprar Hoy que vengo, tú la encuentro casada Veo que la ingrata, no espero por mí Tuve tantas ganas, como de matarla Pero me resigno, la vida es así En los años de mi sala infancia Conocí a una joven que me robó el alma Junto a ella, paso las felices Que nunca en la vida, yo pudo olvidarla Yo pensaba, casarme con ella Y a buscar fortuna, a otra tierra me fui Y la noche, la pasé pensando Y en mi pensamiento, yo decía sí Cuando vuelva de nuevo a su lado Seguimos contenta, me recibirá Y con el dinero, que ya tengo raro Muchas cosas lindas, me voy a comprar Hoy que vengo, la encuentro casada Veo que la ingrata, no espero por mí Tuve tantas ganas, como de matarla Pero me resigno, la vida es así